No, no, que sea aprobado, es que estaba loco por sentir algo así, porque sí, otra orquesta puede hacer sus trabajos, bueno, pero este, wow, esto aquí no, esto es otra cosa. ¿Como para llevarlos para el Día Nacional? Sí, sí, para llevarlos para el Día Nacional. ¿Hallanada tarima? Ya la gente se me fue, ya estaba pensando un poco, ¿cómo me cambia con Leo? A ver, sí, o sea, tú escogiste los músicos, consulté tú mismo alquesta. Sí, hay algunos vienen de acá y otros son de acá. Pues voy a estar viniendo mucho ahora, a este año aquí, más también voy a viajar, vamos a ver, vamos a ver, sí. Hasta aquí todos tenemos visa porque cualquier cosa. Ah, bueno, ese es mejor. Ah, bueno, bueno. Esa es mejor. Yo no, pero yo me voy en un tronco, oiga. Leo. Ya llegamos, ya llegamos. Sí, ¿qué tiene ahí llegamos? Sí, qué va a perder uno de estos. ¡Wow! ¿Sí, se va? ¿Sí, se va? Muchachos, vamos a ver, vamos a ver, por favor, un día o un año. A ver, María. Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Lo único que va al torno es el peinador. ¡Prin, brin! ¡Ja, ja! Todas esas partecitas que hay de ahí palmieres. Sí, un día bonito. Venga, pichole, güey, un día. ¡Hola, escudos! Salud, Leo. ¿Eso es qué, error? No, cafecito. Ah, ¿qué error? Oye, no se lo toma ayer. No, y lo que le falta, bueno. Dice que no. A mí que se me puso una porra de psicóloga. Se fue el que la jugó la tarima, la galleta te la sacó. No, que la emoción la tiré. Vamos, vamos, vamos. Recuerden, muchachos, recuerden que yo lo estoy cortando a un tempo que usted lo va evolucionando, ¿vale? Un, dos, un, dos, tres. Son dos compañeros. Son dos compañeros. Sí, lo corté muy rápido. Lo corté muy rápido. No, pero es que... Lo voy a cortar un poco más atrás. Un, dos, un, dos, tres. No, porque nosotros acá, mejor dicho, acá hay compresor. Claro. Entonces, la cuenta tiene que ser... Precisa. Un, dos, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Voy a cortar un poco más para atrás. ¿Más? Un, dos, un. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, 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 un ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tres y Tres y Ok, chuchi